Hola Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en la memoria de los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Y al andar se hace camino, y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, sino estelas en el mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde el loco que se viste en destinos Suyó la voz de un poeta grita Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, bella, 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 besa, beso Molte a golpe, berzo a beso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe, beso adentro Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Ya se camino al andar Golpe a golpe, beso adentro Golpe a golpe, beso adentro Golpe a golpe, beso adentro Gracias Gracias a ti